hacer gradas o rampas circulares o tipo caracol con el plugin shaft bender para ello necesitamos tener el modelado ya de nuestra grada o la rampa lista para poderlo aplicar con todos sus detalles en este caso tenemos una grada ya con sus texturas con unos barandales de vidrio y algunos detallitos más obviamente que esto va a depender del modelado que tengan de su grado necesitamos que toda la grada sea un grupo necesitamos una línea de referencia donde se va a emplazar el tema de la grada y necesitamos la curvatura donde se va a formarse el tema de la grada vamos a seleccionar el grupo ya vender la línea y la curvatura vamos a esperar que se genere la geometría perfecto ahí ya tengo el tema de la curvatura si no quiero que arranque en este sentido le doy tecla presiono tecla hacia arriba e invierto la dirección de la grada le doy enter y enseguida se forma el tema de no está nuestra gradas en este caso con la forma de lo mismo seleccionamos este chap vender línea de referencia por si acaso la línea siempre sobre el eje rojo no les va a funcionar si el eje verde todo todas las gradas o rampas alineadas sobre el eje rojo seleccionamos la curva verificamos el arranque del inicio de la grada perfecto en este sentido si queremos que sea invertido que que nazca en este punto tecla superior perfecto enter esperamos que se genere y ahí vamos a tener el tema de la proyección de nuestra grada con todos los detalles perfecto listo tengo una rampa con sus detalles selecciono mi grupo chap vender línea y curva esperamos que genere perfecto me gusta este detalle lo mismo hubiese sido la grada le doy enter y ahí tenemos el tema de la rampa con todos sus detalles y perfecto ahí tenemos nuestra para más contenidos síguenos en el canal espero haya sido de tu agrada este tutorial bye bye